Contesta Yolanda Andrade Si les contestaste a los argentinos que no me contestes Aquí si te vamos a dejar hablar hermana ¿Hermana? Hermana, ¿cómo estás? Hermana, ¿dónde te agarró el temblor? Ay, pues en casita ya sabes, hermanita, ni modo Oye, estamos en vivo en En Shock ¿Cómo estás? Ah, estás en vivo En vivo y en directo al mundo Ay, al mundo entero Hola, mundo de hermana ¿Cómo estás, Yolanda? Ahora sí, en ferias ¿Dónde te agarró el temblor, por cierto, a ti, amor? No, fíjate que nos agarró Nos agarró distraídas un poquito ¿A poco ni cuenta se dieron? Sí, no, no, no Sí nos hicimos cuenta El amor terminó de comer Porque no quería comer Ya que terminó de comer Exacto, a la fila Le agarré su platito Le dije, vamos a venir a bañarte al ratito Y ya junté unas cosas que tenía que hacer Pero bien chistoso Porque creí Como que Dije, hey, qué raro Como que se fue un jalón en la cabeza Un chicote Ajá Que la madre me estaba Venía a Verónica Sentí como que me jalaba la cola de diablo Pero no era temblor Ah, bueno, pero todo normal, tranquilo Sí, hermana, todo normal Mira, gracias a Dios que sí Tranquilo aquí Pero ya nos asomábamos Y estaba toda la gente en la calle Y nos gritaba Baje, baje Y yo dije, no, pues aquí que baje Dijiste, no me vaya a encontrar a Verónica No, claro Y me asusté O a Laura Bozo O a Laura Bozo, qué miedo Oye, oye, Yolanda Pues tú me tienes temblando Desde anoche que vi una entrevista Que te hicieron en Argentina Y que hablaste sin pelos en la lengua Mmm, qué atrevida, hermana Hermana, ajá Qué atrevida, pero ¿De qué novedad y qué tema? Primero, mira Mira, no te dejaron hablar mucho Sobre la boda Yo quisiera saber Cuéntanos de la boda ¿Cómo estuvo? Hubo invitados, ¿no? ¿Cómo lo hiciste Para que no salieran a la luz pública? Nada, ningún rajón Mira, mira, Jorjito Nosotras, y tú lo sabes Cuando, no sé Si nos íbamos a Si queríamos estar en una piscina Nos íbamos a la casa A la casa aquella de De Verónica La de Acapulco La de Acapulco No me invitaron ni un camaroncito Eso, eso Pues te hubieras esperado Te fuiste bien rápido Después te pregunté Si llenaste el rollo Porque Estas fotos, la verdad A mí me impactaron muchísimo No Nosotras no O sea Donde 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 estuviésemos Guardábamos siempre Mucha Pues ese cuidado Y el protocolo De saber que nadie iba a estar ahí ¿No? Y qué pasó cuando vieron Esas imágenes Yola No Pues es que fue un Un malentendido Porque dijeron Que eran de arriba Porque arriba Está Tenía un apartamento Paulina Rubio Entonces Es un pedote De Paulina Tú estás ¿No sé qué? ¿Alguien está ahí? Pues yo creo que son mis albañiles O no sé quién será Alguien está construyendo algo Y por eso O sea Pensaron que había sido Cosa de Paulina Rubio Que había sido La que andaba De paparazzi Ajá ¿Y le reclamaron a Paulina? Yo le pregunté a Paulina Le dije Oye güey ¿Te la mamaste? ¿Por qué están tomando fotos de tu casa? Y dijo No No es de mi casa Y dice ¿De qué? ¿Qué fotos? ¿De qué me hablas? No O sea Te pregunto No que tú las tomaste Pero me están diciendo Que la foto viene Del ángulo De tu casa Y ya A mí no me metes En esos pinches pedos Porque yo la verdad A mí no me importa Este Y ya te lo dije Ya me dijo lo demás Y ya sé Ya Lo aclaramos Y Verónica Súper enojada Me imagino Con Paulina Verónica Verónica creía Que era la casa de Paulina Yo le dije No O sea No es casa de Paulina Es que Paulina Es como que Se confundió todo Pues Ok Y entonces Y no Era por Jipo Caracal Aquí presente Y pobre Paulina Perdón Paulina No No me mandaste Tú Ni fue de tu casa Fue de la del vecino Exacto Dile Dile a la Paulina Que no tengo nada que ver Y sabes Que si fuese Como un roce Que duró Vario 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 Tiempo Y nunca se encontró Verónica Con Paulina Para reclamarle No Si se encontraron Hace poquito Se encontraron En el pequeño gigante Ajá Y fue ese rollo De que yo le digo A ver Si te reclaman De las fotos Dile Y me dice Güey Ya O sea No mames Con las pinches fotos O sea ¿Por qué? ¿Por qué no salieron Las fotos de la alberca? O sea Eso no tienen Bueno Pues ya Eso fue otra cosa Ajá ¿Cómo están las hermanas? ¿Qué preguntas van a hacer? Pues muy bien Pero bueno Cuéntanos de la boda Yo quiero detalles De la boda ¿Tuviste invitados O no? ¿O fueron solititas Las dos Nomás ante el Ante el juez? Sí Es que mira Fue un ritual Como ¿Cómo te diré? No No fue No fue así como Ay Dios Como Una, dos, tres Nos vamos a casar No Porque ya se compró Su vestido Tenía su ¿Vestido blanco o beige? Blanco Ay Blanco Y se veía guapísima Me imagino Porque de eso sí No lo vamos a negar Estaba trabajando mucho No tenía nada de panza En sus brazos Todo Se veía divina Yo creo que en esa época Verónica Es cuando más linda se veía Tuvo un cuerpazazo Tuvo un cuerpazazo ¿No Yolanda? En algún momento Yo creo que fue ese momento Justamente La verdad sí ¿Y cómo era el vestido Entalladísimo De los que le gustaba usar? Entalladito Entalladito Largo Ese lo compró Cuando estábamos Ahora sí se va a escuchar Como raro Pero cuando estábamos en París Luego ella me dijo Que quisieran casarse Ah, ella fue la que pidió ¿No viste tú? No Ah, yo Fíjate Todos hubiéramos pensado Que tú le habías pedido matrimonio ¿Y qué sentiste Yolanda Cuando te dijo Oye, tengo ganas de casarme? Y le dije Pues hay que casarnos ¡Ay, rápido! Acepto Yo sé que es el de Pues que sin decir No, ahí tengo ganas No sé, ¿me entiendes? Ajá De París Ah, sí, yo también Y esta pues No nos montamos un avión Porque hay coronavirus Está la pendeja Y entonces se compró El vestidazo carísimo En París Y sí se lo compró No sé si en París O en Niza Pero se lo compró En ese viaje ¿Y tú qué te compraste? Y a mi regreso Ay, pues ya sabes, hermana Traje saso Precioso ¿Veis? Me compré un traje No, negro Ajá Con moño Y toda la cosa Exacto Y sombrero de copa Me crucieron el moño Bueno Y luego ¿Por qué deciden Ámsterdam? Porque 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 Ámsterdam Está muy bonito Y porque es un lugar Que nos gustó mucho Hasta para vivir Lo comentamos Llegaron a pensar En irse a vivir Para allá Sí Nos gustó Entonces yo me fui a Grecia Y ella ya Me estaba esperando En Ámsterdam Entonces ya era La hora de la boda Y así fue Y ya nos casamos En un ritual Muy, muy, muy bonito Muy importante Llevamos a A la Virgen De Guadalupe Ay, qué padre En una pañoleta En una pañoleta Que Que ven ya De la Virgen Muy bonita ¿Y nadie la reconoció Yolanda? No No ¿En serio? A Verónica Castro Nadie la reconoció Nadie Es más Quizás cuando Andamos en la calle O de compras O lo que sea Por la voz Nos decían Entonces este Y más cuando Porque hacía frío Pues andábamos Encapuchadas Y Y sí Claro Como unas personas De Colombia O de allá De no sé dónde Argentina Sí la reconocían Y todo Y cuando la reconocían Ay, qué lindo Que todo De todo más rápido Y ya ¿No? Ajá Pero nunca Este Siempre fue Como normal ¿Me entiendes? O sea Pero por eso Cuando Cuando pasamos Los dos de la boda Este Fue en un lugar Así muy pequeñito Muy bonito Y me acuerdo Que para mí Ese día Este Fue muy 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 especial Y lloramos Y nos abrazamos Y todo Y todos decíamos Aquí estaría Fulanito Manganito Aquí tal y tal Aunque sea tu mamá Y la mía ¿No? Claro Y porque Pues hace día Que Yo lo valoré muchísimo Y ella también Ella también Porque sí nos agarró El sentimiento Y después De este ritual Se fueron A cenar A bailar A cantar ¿Qué hicieron? A bailar A bailar no A bailar no Pero sí Hacemos Este Algo especial Luego Tomamos champaña Estuvimos ahí Muy bien O sea No fue Una pedota Así ¿No? Claro Faltaba la noche De bodas Como hijos ¿No? Exacto 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 Hola Yola Yolanda Hola Estamos ahí Estamos ahí Como una cuarentena Más De vida Ajá Y te pasamos Y te pasamos muy bien Al Roque Obviamente Claro A las hermanas Hace rato Yolanda Sí Pero yo Te estaba oyendo Casi me explota Mi teléfono Ya me da miedo Agarrarlo Porque La productora Ya ves Como le gusta Moler Bueno Y después Justamente Hablábamos De eso ¿Qué diferencia Hablar del amor Hablar de la violencia Y más De un hijo Hacia una madre Lo que contaste De Cristian Castro Cuando golpeó A Verónica Castro Esas son fregaderas Yolanda ¿Estás de acuerdo? La que hizo él Sí Sí La que hizo él Obviamente La que hizo él Sí Y quizás Yo Le di una retomada A lo que comenté Sin arrepentirme Porque te digo Que yo me hago responsable De lo que te digo a ti Claro Y todo Pero Cuando pasó Lo de Lo de Lo de la golpiza Pasó hace mucho Pero Ya lo había dicho Un Este Un periodista Ya lo había dicho Es más Ya le había dicho La mujer En la corte Dijo El señor Me pegó También le pegó A su mamá Ah bueno No importa ¿Cuánto dinero quieren? ¿Cuántos caros? Te llevas dos Te llevas cuatro A nadie le interesó Que a la mujer La golpearon Claro A nadie le interesó En México Que también Hicieron lo mismo Con Verónica Oye Oye Yolanda Y por lo menos Cristian Estuvo Al tanto De cuando La cirugía De No 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 Hombre Yo lo andaba Correteando por todo México Con un Con un picayelo Hola Yola ¿Cómo estás? Bonita tarde Mi querido Fili Muy bien Gracias Te mando un beso Oye Yola En el momento Porque también Era muy sabido Que habías tenido Una relación Tú con Cristian Cuando tuvieron Esa relación Que tampoco sabemos Cuánto tiempo fue O qué tan fuerte O tan intensa fue ¿Tú no te diste cuenta De esto? De que él era violento Y de que tenía De repente Por ahí Sus arranques De ira O de furia O lo Demostró contigo En algún momento Sabes qué Fili Jamás O sea Él era un chavo Este Bueno Teníamos 17 años Para empezar Cuando Cuando hicimos la novela Y era un chavo Alegre Este Así como Como un niño Los dos chiquititos ¿No Yola? Esta diferencia No la entendió Creo que la gente Argentina Porque pensaron Que Que acababas De terminar con él Y ya te habías ido Con Verónica Y nada que ver Es otra Otra historia Yo terminé La novela Teníamos 17 años Y pasaron Otros 20 Cuando yo Después estuve Claro Oye Yolanda Y ahí en el hospital Entonces estuviste tú sola O alguien más De la familia Atendiendo a Verónica Y viendo cómo salían Las cosas Y los riesgos Que tenía la cirugía Mira En los hospitales Es muy Es muy Muy difícil El hecho De que tú no seas Pariente Del enfermo O sea Porque ellos quieren Hablar con el Familiar Entonces yo necesitaba A un familiar Pero ningún familiar Llegaba al hospital ¿No? Ok Entonces La mamá no llegaba La mamá no llegaba El otro estaba grabando El El Michelle Yo le dije Michelle O sea Yo ya estaba en el cuarto Desde Desde que la llegué Sí Salió de la operación Bastante bien Gracias a Dios Me esperé a que se le pasara La anestesia Y todo La subieron al cuarto Me quedé ahí con ella Me vuelve a preguntar El doctor Necesito un familiar Porque no sé qué Entonces yo le dije Yo no soy su familiar Pero soy su amiga Y después el doctor Este El otro doctor Que hablaba español Le dijo Ella Ella se puede Y me dice Ah es su hija Y yo dije Sí Ajá Sí claro Ya dices lo que sea Sí El caso es que Que la atiendan Y que esté todo bien Claro Exacto Por eso es muy importante Yo digo Del matrimonio Que es gay Que de verdad Ese es el punto Más importante Olvídate de los demás El hospital El hospital Porque te pasas Hores y horas Y horas Sin saber Qué va a pasar Sí y no Y a toda la gente Pues de sus doctores Todos se parecen Pero bueno Entonces estuve ahí El doctor ya Este Me tomó en serio Que era la única persona Que estaba yo Con el paciente Por el tiempo Que me quedé Ahí Que era de día y noche Día y noche Mi hermana Por mí Me dijo Ve a la casa Báñate Y regresas Y esto yo me quedo aquí A cuidarla Y así mi hermana Y yo nos turnamos ¿Y cuándo llegó La familia de ella? Como a los No sé Como a los Tres Cuatro días No pues qué complicado Oye y qué pasó Cuando Cuando Verónica Ya vuelve En sí De la anestesia Y todo Que le dicen Que todo salió bien Afortunadamente ¿Cómo ¿Cómo se sentía Verónica? ¿Qué te decía? Pues se sentía Muy Muy cansada Pero con mucha fuerza Con muchas Ganas de estar bien Con mucho miedo Son como muchos Sentimientos Decepcionada Triste también Me imagino Sí Sí Cuando se dormía Tenía pesadillas Y levantaba así Los brazos Y decía No, no, no Así Ay pobre Oye Yolanda ¿Y tú sabes Si también le pegó A la abuelita O a Valeria O solamente Fue el desquite Contra Verónica? No Creo que A Valeria Está En la demanda Dice que le pegó Cuando tenía Ocho meses De embarazo Pero esa fue otra situación Fue otro momento Sí, esa Fue otro momento O sea, yo no Estuve ahí Cuando me pegó A ella Por supuesto Que si yo hubiese estado Me la echó encima Como sin misericordia Y hubiese pasado Una tragedia espantosa Claro Sí, sí Eso me imagino Pero ella Estaba Pues está chiquita Es que No me cabe en la cabeza No me cabe en la cabeza Un acto Tan feo Y tan doloroso Como ese Porque Porque Pues porque Yo quiero mucho A mi mamá Claro Mis pensamientos Está Yo La gente que Con la que yo Me junto Mi familia Todos somos bien cariñosos La mamá Es la mamá A la mamá No se le pega Claro Eso Para mí Rebasa Todos los Todo Todo Y durante el tiempo Que siguió De relación Entre ustedes ¿Hubo un reencuentro Entre ellos Un perdón O fue ya después De que tú Te habías ido De esa relación No Él le habló Y le dijo Que estaba terminando Con Con Valeria Que Valeria Le estaba quitando todo Y te lo dejó En la calle Entonces Ella dijo Ay pobrecito Mi hijo Lo tengo que apoyar Y yo le dije ¿Qué? Pues sí Como cualquier madre También hay que entender Esa parte Pero ¿Fue cierto Que quería abrir La caja fuerte Cristian? Que ese era El problema inicial No No es cierto No No, no, no Fue una Fue una pendejada De una camioneta De una cosa así Las llaves Nada que tenía Como para llegar A esos extremos Qué horror No, no, no No fue nada De No voy a llevar Las joyas A los centenarios A los no sé quiénes A los premios De novelas Nada que ver Oye Y después De varias horas Que diste esta entrevista En Argentina ¿No te he escrito O llamado Verónica O Cristian Alguien para reclamarte algo? No Yo le iba a hablar En la mañana Cuando tembló Porque Vivimos muy cerca A ver cómo estaba Pero dije Ya No No creo que Se fue un momento No Y aparte ¿Tú sinceramente Crees que te va a contestar La llamada? Sí Ah bueno Ah mira Pues ojalá Ojalá Y puedan arreglarlo Y ojalá Te digo que sí ¿Sabes por qué? Mira Te voy a decir algo Sin afán de hacerle Más daño a Verónica Que el que se le Que el que ella Que se le ha dado ¿No? Solo por destacar Que tuvimos una relación Yo creo que sería Un buen momento Para que Cristian Le pidiera perdón A su mamá Claro Por lo que hizo Públicamente Porque sí lo hizo Y Y Y ella se va a sentir mejor Porque no creo Que le haya pedido perdón No pues digo Si no estuviste Cuando estaba En una En una cirugía Riesgosa Menos le vas a pedir perdón Digo Hay que ser bien claros Para que nos hacemos parugos Sí Pero digo yo Con el tiempo Que estuvieron cenando Que estuvieron en un momento Dado Oye mamá Perdóname por lo que te hice No sé Me puse mal La cagué Algo así Claro Es lo más normal Porque Porque Esta Verónica Se puso muy mal La pudo La pudo haber Pudo No sé Pudo Tener Y de hecho Lo que yo comentaba Por lo que yo entiendo Y los tiempos En que se dieron las cosas Ella ya había estado Lesionada Por lo del elefante ¿No? O sea Ya estaba como Frágil Su columna Y todavía Patearla Qué horror Oye Yola Pero bueno Cambiando de tema Otra boda Que se casó Que se casó Monserrat Fuiste invitada O también te hicieron El feo No ¿Sabes qué? Yo le digo a la moncha No me gustan las cosas Porque soy Ábrele Malagüero Pronto con la Con la Yaya Voy Y si fuiste o no Y me tomó la palabra No No fui Ah no No Y entonces Ni te enteraste Cómo estuvo la fiesta En grande En chico También fue algo discreto Porque ya nomás nos enteramos Que ya se casaron Y hasta ahí Pero no hubo más Faltó La despedida Soltera Ahí sí fuiste No Faltó Ah no la hicieron J Balvin Puta Le vamos a hacer En En Colombia O en Las Vegas Ajá Y nada Ya todo se quedó Pero todo se quedó Porque nos Cayó la pandemia El mole Y el arroz Ahí se echó a perder Ay hermano ¿Qué le vamos a hacer? Ay metí el hombre En el Congelador Ay para mi boda Hermana Me la guardas Ya ando buscando Hombre Ya te mandé Casi Oye hermana Muchísimas gracias Por habernos contestado La llamada Y por contarnos Tantas historias Que tienen que ver Con tu vida Y a tu Y a tu público Y los veo siempre Gracias Gracias Yolanda Un abrazo Por todo lo que ya sabes En especial Y este Pues estamos en tiempos duros Muy duros Muchos 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 Y este Este asunto Pues parece que no para Ni va a parar La gente tiene sus opiniones Que yo respeto muchísimo Pero Pero Todos Nuestros actos Tienen consecuencias Parece que no En el En el momento Pero con el tiempo ¿No? Claro No y a fin de cuentas Mira mientras no mientas Pues no hay manera De De que pudieran Mostrarte Que te estás pasando De lista ¿No? Diciendo la verdad Pues ahí está Ni modo Ella Ella podría Demandarme Y decir Que mentirosa eres No es cierto Nunca estuviste conmigo Tú no me llevaste al hospital O sea O sea Todavía hay gente Del hospital Ahí en En Arizona En San Josep Está el doctor Está Pues ahí Hay gente que escribe Y que dice Que trabaja en el hospital Y que me dio Claro Entonces Yo no necesito Decir ninguna mentira Para lastimar a Verónica Porque esa no es mi intención Yo lo único que quería Que quedara claro Que a Verónica Su hijo No la había pegado Por 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 enterarse De lo nuestro Por ti No fue por eso Él estaba consciente De la relación ¿No? Sin problema Sí Igual que toda la familia Me imagino Hasta ahí vamos A la luz Ah Fíjate No Todo Todo estaba dicho Pero Esta fue otra situación Que se salió de control Y que pues tuviste Que estar ahí en medio Para Para defender De alguna manera Y salvar A Verónica Castro Que bueno Eso se agradece Hermana Oye Yolanda No La pasó muy mal Pobrecita La pasó muy mal Y yo te lo repito Una madre Perdona Todo Yo Yo que voy a la cárcel A grabar Lo único que veo Son señoras Claro A visitar a sus hijos Que han cometido Ruta Sí Hagan lo que hagan Se los van a perdonar Las madres Yo también Te lo puedo decir De la mía Que perdonó todo Entonces Todo 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 lo perdona El Filip Te quiere decir algo Permíteme Nada más Deja Para que lo puedas Oír Hermana Ahorita Digo Después de haber pasado Tantos problemas Tantas broncas Que la molestia De ella A lo mejor La inconformidad tuya Y todo Hoy por hoy ¿Qué sientes por Verónica? ¿La sigues queriendo? ¿Regresarías con ella? ¿Ya te da igual? ¿Cómo es el sentimiento tuyo Hacia ella Ahorita? Es que mira Después de todo lo que pasó Fue como un trago amargo ¿No? Se calmaron las cosas Todo Se murió su mamá Personaje Es muy importante En su vida Sí Obviamente ella sigue De duelo De luto De dolor Este Pasa esto Que me parece Muy muy mal momento Pasa hoy un temblor Siento Siento que Que pues que Ella la está pasando mal Yo también la pasé mal Pero Pero me queda muy claro Que una mentira Lleva a otra mentira Y a otra mentira Y así Entonces Podemos Decirnos la verdad Y está todo más sano ¿No? Si es cierto Y ya ¿No? Claro Porque a mí Finalmente cariño Debe haber Porque fue una relación Importante Y una relación bonita Pero pues yo creo Yo creo que el amor Ya para las dos Es otra cosa Sí No Aparte creo que ella Tiene Este Su relación Y todo O sea No 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 se confunda Que quiero andar yo con ella No, no, no Y ahorita ¿Estás sola? O por ahí Tienes alguien Que te hace cariñitos La mera verdad Hermana No te hagas Tengo alguien Que me haga cariñitos Ah El amor El amor Se queda abierto Con cara de quien También se pone celosa Como el Roque Amor Ay, no, hay que Hay que cruzarlos Mientras nos atienden Hermana Exacto El cuarto y el otro Te mando besitos Hermana Cuídate mucho Y muchas gracias Por la llamada Luego hacemos algo Ya en vivo Y a todo color ¿Sale? Gracias Yolanda Gracias Un beso Ay A la comunidad Hermana Soy la madre superior Gracias 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 Oigan Muchísimas gracias A Yolanda Andrade Que aquí estuvo presentísima Y hablando De Todo ¿Qué tal? Nos quedamos ahora sí Mira yo no sabía Ni que había metido En problemas A Paulina Rubio A partir de hoy Soy fan Paulina Rubio Pero mira que la otra No se enojó No pues Mira la otra Aguantó vara Lo que sea de cada quien ¿Verdad? Pero Oigan Muchísimas gracias Pues a Yolanda Por habernos dado Esta entrevista Por hablar sin pelos De todas Estas dudas Que teníamos Sobre la boda Y todo lo que pasó Con Verónica Y ojalá que Verónica No se enoje No se ofenda Porque a fin de cuentas Filip Mira Cuando fue algo bonito En tu vida Y te lo digo Por experiencia Pues Es bien padre Que la gente lo sepa Porque no todos No todos En la vida Tenemos la fortuna De haber conocido Alguien tan importante De haber vivido Cosas bonitas ¿No? A veces mucha gente Se la pasa su vida Tratando de buscar el amor Y nunca lo encuentras Entonces Cuando alguien Llega importante A tu vida Presúmelo Cuéntales Diles lo bueno Y lo malo La experiencia Que te deja Y eso no te va a ser Ni más artista Ni menos artista Ni más importante Ni más importante Verónica Castro Es un ícono De la televisión De la televisión Internacional Y va a seguirlo siendo Mira Sea heterosexual Bisexual Gay Lo que sea Ella es Ya un ícono Y eso nadie Se lo va a quitar ¿Se lo va a quitar? ¿Se lo va a quitar? Buenas noches